cuando quieras. Y dicho sea de paso, yo ya puedo dar la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es Mario Pergolini. Pero me gustaría contextualizar que recién llegado, ya nos dio tips. O sea, nos dijo, tenemos un problema histórico en el método, este hermoso formato que arranca esta segunda temporada de esta manera. ¿Así arranca? Así arranca. ¿Qué año? Este es el estreno absoluto. E inmediatamente Mario Pergolini se sentó en la silla, tiró nombres, nombres en código. Observó las cámaras y dijo, esto es una Z4620, ¿no? Y Tommy dice, no, no, en realidad es un AZ510. Y Mario dice, se te deben recalentar. Nosotros dijimos, no puede ser, Mario, no puede ser. Era lo que les pasaba, además. Hace un año que estamos diciendo, las cámaras se apagan, no podemos resolverlo. Y vos me acabas de decir, vos podés resolver esto. Yo no, bueno, era un problema. Son muy buenas cámaras, sobre todo para este tipo de cosas y las veníamos usando todos. Es una cámara que estamos utilizando. Pero tiene el problema que cuando se calienta mucho, después de un tiempo, tac, se apagan. Eso, se suicidan. Tac, y decir, ¿qué pasó? Y vos decís, no tengo video, no tengo nada. Y tiene otro problema también que está muy mal contabilizado el tiempo de la batería. De golpe te dice que tiene 100%, 60, 50, 15, se murió. Y vos decís, noco, son hicopates, sos japonés. Bueno, son japoneses, se suicidan. También hay algo menos harakiri cuando la cámara no rinde, se inmola frente a vos. Es el coso harakiri de... Sí. Ok. Hace... Entonces ya, y hemos descubierto entre todos, después de varios foros, que cada uno hay que ponerle una fuente, que es algo que comúnmente no se hace cuando estás armando así. Pero bueno, ahora lo tienen solucionado. Espectacular. Bueno, podemos cambiar las cámaras por las nuevas ZB3, creo que hay ahora. Llevamos 40 segundos y ya se ha optimizado nuestro formato en este año. Yo quiero... Qué bien que se escuche y se ve ahora, ¿no? Hermoso. A partir de ahora se ve bárbaro, la verdad que es espectacular. Yo quiero agradecer, no solo a vos, Mario, por venir, quiero agradecer a nuestro equipazo, que aparte se va ampliando cada vez más. Estamos alimentando casi mil familias en este momento. Creo que no leíste la justicia... ¿Cómo? Veo que no leíste mucho sobre justicia laboral. ¿Sobre justicia laboral? Tenés mil problemas adelante tuyo. Buen concepto para arrancar. ¿Querés arrancar por derecho laboral? Él en algún momento va a decir que no, que esto no es así. Ella, que viene trabajando hace mucho tiempo en otro tipo de producciones, va a dudar si el formato es solo tuyo. Ella, que es tu hermana, va a negarlo. Va a negarlo por completa diciendo que... Y cuídate de la que está más callada atrás de todo. Agus Santoro está hablando recién de la incorporación. Agus Santoro, tu tercer juicio jodido, complicado. Siete años en la justicia, terminás mal, entregando todo. Una pena. Mario, me interesa eso espiritualmente, porque vos... Yo acá presento un equipo y hay cuatro personas detrás de cámaras y vos ves cuatro problemas. Cuatro problemas. Uno, dos, tres, cuatro. Sí. ¿Vos ves...? No, ya no, no. Hablando en serio, sí es un problema en este país contratar. Pero no, no, no veo cuatro problemas, veo cuatro futuros problemas. Pero pará. Pero vos pensás un poco así. ¿Vos pensás con la variable de traición sobre la mesa? No, no, no. Nunca, nunca, no, jamás contrato de esa forma. Sí, después de muchos años. Yo trabajo para mí, con mi empresa, desde que tengo 18 años. Empecé en radio a los 16 y a los 18 ya estaba autogestionándome. Y de ahí, si bien fui empleado, o empleado muchas veces de lujo de varios medios donde estuve, siempre de alguna forma tenía gente, tenía como una empresa que hacía todo lo que hacía. En algún tipo de relación de dependencia, digamos. En algunos sí y en otros no. Entonces con el tiempo aprendí mucho. Después cuando... La aclaración es para evitar juicios también, ¿no? No, no fue siempre en relación de dependencia. Claro. No, no. Es más poder los nombres, señor juez, de quienes no fueron. Sí. Pero es muy complicado, como está la legislación laboral en el país, la verdad, poder avanzar sobre, contratar gente y hacerlo, es muy complicado. Es muy complicado. Con Cuatro Cabezas, una productora que yo tuve, junto con Diego Goebel, en un momento llegamos a ser casi 500 personas. 500 personas. Sí, claro, claro. Entonces, tenés que estar al tanto de eso. Muchas veces, en los últimos años hablo mucho de emprendurismo y ese tipo de cosas, o doy charlas sobre eso. Y una de las cosas que siempre le digo es, más allá de la idea que tengan, o de la buena idea que tengan, o de cómo la van a llevar adelante, estén muy atentos de otras cosas, ¿no? Que uno a veces dice, uy, somos un grupo de amigos, nos vamos a juntar. Y a lo mejor ahí en el grupo de amigos, ¿viste? Si no tenés las cosas claras, quién cumple el qué rol, quiénes son los verdaderos propietarios de las cosas que se están haciendo. ¿Viste? Porque el amor e incluso la amistad en un momento muta, cambia. Y en un país con legislaciones como la de Argentina, a veces se vuelve muy complicado ese tipo de cosas. Vos hablabas... Bueno, ese empezó. Buenísimo. Ese empezó la temporada. No, pero es espectacular. Si querés hablábamos. Uy, cómo empezaste, te enojaste con Riquelme, ¿qué opinás de Tinelli? Pero no... No, no, quiero hablar de todo. Tengo una sobredosis de ganas de preguntar cosas en este momento. Pero quiero arrancar por el principio, porque vos hablabas de tus 18 años, ya con una empresa o forma empresarial. Pero me interesa antes incluso... Vos de chico, ¿no? O sea, de Pergolini Origins, digamos. ¿A vos te preguntaban qué querías hacer de grande y vos decías, yo quiero hacer radio? No, no. No, para nada, para nada. De hecho, soy técnico electromecánico. Pensé que iba a hacer cosas mucho más manuables. Al día de hoy me sigue gustando arreglar cosas. Me gusta la técnica. Me gusta soldar. Cada vez que alguien dice, se rompió la plancha, yo digo, vamos, hay que arreglarla. ¿Ah, te gusta eso? Sí, me encanta, me encanta. Tengo mi taller. He construido un montón de radio. Se dice ya como cinco estudios. Sí, sí, sí. Y me gusta, la verdad. Ahora estoy haciendo otro. La verdad que me gusta. Siempre pensé que me iba a pintar más por ahí, pero cuando ya tenía, pero me gustaba mucho la música. La música era la verdad. 12, 13 años, mucho. Y vos tenés que entender, yo actualmente tengo 57, este año voy a cumplir 58, ahora en julio. Cuando yo era chico no había FEMES, por ejemplo. Mirá. Entonces, la música, todo la escuchábamos en radios AM. Y la radio AM trataba la música, sobre todo la que nosotros escuchábamos cuando eras pibes. Que no es la prehistoria, estoy hablando de los 70, 70 y pico. Seppelin, parple, más todo lo que había de rock nacional, que ya había y mucho. Ya es casi pozo, sui generis, todo esto. Sí, sí. La verdad que la música sonaba de una forma muy fea en la radio. La única forma que tenías que escuchar radio, no tenías un dispositivo, teléfono, o Walkman, o ese tipo de cosas. La música que escuchabas, o vos te comprabas tus discos, o esperabas que suenen la radio. Y cuando éramos muy chicos no había tanto. Entonces a mí me desesperaba un poco que se tratara la música de otra forma. Ahora con ustedes vamos a escuchar Led Zeppelin, Rock and... Yo decía, bueno, qué sé yo, no soy eso. Y ahí empecé a decir, che, habría que hacer más cosas con la música, habría que estar como más... Nah, mejor presentada. ¿Vos veías una manera de hacer eso que no se hacía? Nah, yo fui recaradura. Yo fui a una radio, a los 16 años me entro a ratear. Hasta que me atiende uno. Digo, voy a una radio a ver si me contratan. ¿Vos te ibas del colegio? Ah, me iba al colegio. Sí. No, me iba a la puerta de una radio para hablar con alguien de la radio. ¿Y cuál era tu speech? ¿Cuál era tu... Miren la visión... Bueno, primero no me atiende nadie. El primero que me atiende es en Radio Belgrano, después de 10 días de ir a la puerta de la radio. Y el tipo me dice, bueno, ¿qué querés? Digo, no, mirá, ustedes presentan mal la radio. Ustedes presentan mal, esa fue tu entrada. Yo estaba vestido de uniforme porque yo me estaba rateando. Yo estaba con... Estabas de un uniforme de colegio y tipo, ustedes están laburando mal acá. Yo decía, no, que estaba mal hecho. Y el tipo creo que le causó mucha gracia. Y me dijo, me dice, ¿vos tenés tiempo para trabajar? Sí, qué sé yo. Yo era muy sanatero. Siempre fui muy sanatero. ¿Eras? Sí, sí. Sí, sí, ya, ya. Eso cambió. En un mundo de adulto no podés vivir sanateando demasiado. El tipo te dice, ¿tenés tiempo para venir acá? Sí, sí, sí. Por empezar no voy al colegio, así que tengo todo el tiempo del mundo, digamos. Y me dice, bueno, me dice, tengo para hacer otras cosas acá en la radio y te pago con un programa. Buenísimo. La primera precarización, ahí arrancó. Claro, claro. Dije, ok. Así son las cosas. No, no está mal. No está mal. Cuando consigo eso, llego a casa. Mi mamá mide esto. Y estoy exagerando. Ok. Todo de pura fuerza y convicción. Y me está esperando y me dice, ¿qué tal? Bien, bien. ¿De dónde? ¿Qué tal, colegio? Ten points. Sí. Bárbaro. Perfecto. Nunca había evaluado que si me iba 10 días que no iba al colegio, alguien iba a llamar del colegio y me va a decir, ¿qué pasó? ¿Por qué te piden o vienen más al colegio? ¿10 días seguidos? O sea, ¿vos dejaste de ir al colegio? Sí, porque cada vez que estábamos cerca de conseguir la entrevista esa con el director de Radio Belgrano. Que era Selinsky, que era el dueño de ediciones de La Flor. En esa época editaba Mafalda, Fontana Rosa. Ah, mirá. Es el primer Radio Belgrano. Estuve en Radio Belgrano, en donde de ahí iba a salir Lanata, Caparrós. Ok. Que son más grandes que yo, pero ya se estaban haciendo sus armas y era una radio como... Había nombre, vos la veías ahí, decías, ah, que hay algo interesante. Sí, en realidad yo fui porque era la primera de la guía que había Radio Belgrano. Si no era con esa, iba a salir con la otra hasta llegar a la del Plata, no sé, o Radio Zonda. Sí, donde entres, digamos. Sí. Y mi vieja me cagó a trompada, me dijo, no, no, no estás yendo nunca al colegio, entonces... ¿Te pegó físicamente? Sí, en esa época pegar físicamente estaba muy bien. De hecho me partió este diente que no es mío porque me lo reventó de un cenicerazo. Me estás jodiendo. Para joderte tengo otras cosas en el transcurso de la tarde o de la noche, pero... Tu vieja te atacó físicamente, tu vieja pequeña... Entiendo tu indignación en el año 2022. No, cero, mi vieja es picante también, me ha revoleado muchas cosas mi vieja. Claro, claro. Pero... A mí mi mamá me ha arrancado de como no me pudo agarrar toda la manga de un blazer diciendo si me agarran me mata, me mata. O sea, es brava tu vieja. Te conté, sí, 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 pero... Pequeña y furiosa, todo furia. Sí, sí, sí. Y mi papá pegaba de revés, no de drive. Uh, de den, es peor eso. Porque está esto. Está el nudillo. Ok. Pero ¿quién está acá ahora? ¿Quién está papá acá? ¿Quién está? Hay como mil mambos en muy poco tiempo. Y para hablarte a vos que tengo que mirar para arriba. No, ahí. Mirá. Y llegamos a un acuerdo. Sí, 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 sí. Y llegamos a un acuerdo y le dije, no, bueno, yo conseguí ahora un trabajo. Me dice, estás en el colegio, vas a terminar el colegio. El diente roto. Ya no tenés un diente. Me había revoleado un cenicero. Si vos volviste, consiguió un laburo y pariste un diente en tu casa. Sí, sí. Este. Buenísimo. Mirá que está bien. Sí. Sí. Y dije, no, bueno, llevemos un arreglo. Llevemos un arreglo. Yo conseguí esto. Y iba al colegio mañana y tarde a la noche empecé a trabajar. Hacía cosas. Limpiaba, entre otras cosas, las que hacía. He limpiado el baño de Radio Belgrano meses. Ah, ¿sí? A los 16. Y los sábados, en realidad no. Me iban dando un programa a medida que iba viendo horarios libres. Estuve dos semanas un sábado, otra semana. Y ahí empecé a hacer radio. Sin saber nada. ¿Cuál es el motor ahí? Porque vos la puerta de entrada la señalás como en la música, en ese interés. Pero ahí el motor, ¿ya es la ambición por la ambición misma? ¿O es una cosa de quiero hacer radio? ¿Tenés que tener ganas de que te bajen un diente e ir a...? Era el segundo diente o estaba cerca de que me disloquen en una cadera, algo así. ¿Cuál es el motor? No, no, no. No, no sé qué tengo. Es algo que he tenido seguido. Lo pienso y digo, bueno, hay que hacerlo. Es ahora. Hay que hacerlo, sí. Y cuando fui ahí no pensé nada. De hecho, me acuerdo de mi mamá. Me dijo todo, mi hermana, que es bárbara, que siempre he estado bien. Me ha dicho, ya, nadie le... Es muy raro, ¿cómo te voy a ir bien con esto? Ok, radio y qué. ¿Cómo va a ser el futuro? Era medio así. Está bien, a la luz, ahora de ver cómo se ven las cosas. Qué buena decisión. Pero en aquel momento, y los primeros 10 años, 7 años, no, no, no. No era para tirar CP de colores. Yo tenía 16. Era chico. Era chico. La verdad que era chico. Era chico. No, yo lo quería hacer porque, no, nada, me volaba la cabeza. Escuchaba mucha radio. Había escuchado mucha radio de chico. Y viste cuando te sentás en un lugar y de golpe te sentás así y da vértigo hacer este tipo de cosas. Sobre todo en la radio. Acá, viste, está más controlado. Pero pensé en aquel momento. Entrabas, si querías entrar en un medio, era un medio. No había medios alternativos. No había una radio trucha, que de hecho armé la primera. No había internet. O te contrataba a un canal grande, que había cuatro, o las diez radios que estaban andando. Rivadavia, Mitre, qué sé yo. Sí, sí. Llegabas a uno de los lugares que eran esos lugares y nada más. Sí, no, no, no. No había forma y era poco. El filtro era enorme. ¿Y tenías cagazo ahí, ponele? No, yo me senté y dije, ok. ¿Viste cuando decís, ah, no sé, será lo mismo que se siente cuando volás un avión y decís, ok, lo tengo todo. Yo esto lo puedo volar. Y a partir de ahí, radio y mi vida es algo que va totalmente en conjunto. Está ligado, es indisociable. No, no, pero de un amor, de diciendo, ok, yo este lugar, yo tengo cosas. Y se me ocurrían cosas y las iba sumando. Y digo, necesito más personas. Y me decían, no, te vamos a contratar más personas vos para hacer este tipo de cosas. Y hacía todo, cortaba cables, atendía teléfonos, hacía mi programa y le iba encontrando la vuelta. Le iba encontrando la vuelta y le encontré la vuelta para hablar y me di cuenta que tenía algo para contar. No, para contar, no sé si te das cuenta. Decís, mirá lo que estoy haciendo. Está bueno. Está bueno y no lo estoy escuchando demasiado. No veo que alguien esté yendo por acá. Estaba a Badía, a Mancusa, había un montón de gente que hacía cosas. Lalo y Elizabeth van a venir un poco después. Decías, tengo algo. Y, mientras tanto, me decís, tu entorno no la veía. O sea, tu vieja no, tu viejo. No, 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 no. ¿Hay algo ahí? No, es conocido que hay algo ahí. Yo hago muchos chistes con respecto a... ¿Qué tuviste? ¿Siempre una mala relación? No, 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 no siempre. Creo que el bebé me trató muy bien. Hubo unos seis meses buenos. No, 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 un tipo creativo, diseñaba máquinas. ¿Qué hacía tu hijo? Diseñaba máquinas, diseñadora industrial. No, súper bien. Ok. Fundó coros, un tipo que sabía mucho de música. Pero, bueno, complicado. Yo también era complicado, ¿no? Yo no fui sencillo. Ok. Yo a los 20 ya estaba viviendo solo. Vivía con algunos músicos, músicos conocidos. Ya me iba bien, era conocido. A los 20 ya te iba bien. A los 20, 21, sí, ya estaba en rock and pop. Sí, o por ahí, sí, sí, ya me iba bien. ¿Cuál es? No ganaba plata. Ahí va. Pero me iba bien. Y cuando empieza rock and pop, toda esa etapa, rock and pop pasaba música. Cuando Green Bang la arma, la pasaba nada más que música. Y yo estaba haciendo un programa que llamaba Feedback, que le iba bien, que estaba en Radio Continental, ya en FM. Claro. En el medio, yo había trabajado en Casa de Gobierno. Yo en el 82, 83, estoy mucho en la campaña radical. Ah, sí, tuviste un paso, ¿no? Ahí de... Y trabajé con Alfonsín en Casa de Gobierno, apenas asume. Y le renuncio cuando sale del balcón y dice, Félix, es Pascua. Yo me vuelto y le digo, usted nos vendió. Indignado. Indignado. ¿A él? A Alfonsín, claro. ¿Le renunciás personalmente? Sí, claro. Yo trabajaba ahí, trabajaba en el piso de Casa de Rosario. ¿Cómo entraste ahí? Porque yo militaba en el 81 y pico, voy a ver a Alfonsín, a Vicente López, quedo realmente impactado por el tipo, por cómo hablaba, por todo. Y me sumo a la juventud radical de San Isidro, Bécar, por ahí. Es que vos tenías ganas. O sea, es esa etapa donde vos ibas a la puerta de lugares entonces. ¿Era una puerta de radio o hablar con el presidente? Siempre entendí, siempre entendí que esto, todo es poner, que tenés que poner vos, ¿no? Tenés que poner vos y buscarte la puerta. La puerta no te la ponen adelante, las puertas no se abren solas. Aunque seas el más capaz del planeta. No pasa eso. No pasa eso. Y por eso siempre he contratado gente, ya no, no vengan a verme. No, porque cada vez que lo digo después me empiezan a caer, yo ya no contrato gente. Haciendo eso, sí, yo si me lo cruzo a Perugin y le demuestro mi ambición, él va a verlo en mis ojos y me va a... El Pelado López, no se puede nombrar mil montón de gente que me vino a buscar a la puerta de la radio. Gente que trabajaba en la radio conmigo, que hemos hecho cuáles, los he conocido en la puerta. Y porque respeto un poco el tipo que viene, pone, porque le ves la pasión. Viste cuando me dices, hola, ¿qué tal? Estoy haciendo currículo y digo, no, uff, pobre pibes, se lo van a comer crudo. Es un arma de doble filo igual lo que estás haciendo, ¿sabés? Porque te invitás a... No, no, yo ya lo digo, yo ya no contrato a nadie. A nadie. Ya no, hace años que no contrato directamente. Ya no armo más. Gracias Mario, como sabrán, yo estoy en Vorterix ahora, que él me ha elegido personalmente, este pibe la rompe, dijo, así que agradezco también públicamente. Bueno, esta nota fue arreglada por eso. Exactamente, exactamente. Estamos mostrando los hilos también. De hecho, estamos esperando que le vaya mal a Luquitas porque estarías tomando lo que le prometí. Pero es toda una visión, es eso, hay mucho apuñalamiento. Yo siento que... Pará, pará, no me quiero adelantar, no me quiero adelantar, porque siento que eso es una etapa posterior. Quiero primero llegar a... ¿Cuándo es el salto? ¿Cuándo hay una... ¿Cuándo hay un... Ey, ya no te está yendo bien. De repente es... La estoy rompiendo todo. No, es en el año... Cuando entro a Rock and Pop, Rock and Pop empieza a hablar y nos arman un estudio para que hablemos nosotros por primera vez. Rock and Pop no hablaba hasta ese momento, era toda música. El éxito de Rock and Pop al principio, que era Magrin Bang, es hacer una radio totalmente con la música que había que poner, cómo sonaba. Y se vuelve con shares altísimo. Entonces yo armo primero un programa llamado Feedback, lo hago con Ari Paluch, los dos muy chicos. No nos conocíamos, nos presentan, lo hacemos juntos y nos peleamos, ahora éramos muy distintos. Yo me voy de gira con Soda Estéreo. ¿Que te mandan a cubrir? No, yo me armo... El rock argentino empieza a andar en Latinoamérica. O sea, vos te vas de gira con Soda Estéreo. El rock argentino le empieza a ir bien en Latinoamérica. Y todos salían y decían, nos va súper bien, nos va bien en Perú, en Chile. En realidad eso tiene que ver un poco porque la diferencia a cambiar y a todo empieza... Hay un productor que se llama Ojanian, que tenía los Enanitos Verdes, Calamaro, Soda Estéreo y un montón de bandas importantes de ese momento, con su primer, segundo disco, y empieza a hacer negocios en Latinoamérica. En Latinoamérica no se escuchaba rock en castellano todavía, era todo en inglés y era raro que empiece a haber bandas. Y empieza a armar esto, esta discográfica que empieza a publicar en otros lados, y no va con Charlie y García y Espineta que ya eran consagrados, empieza a ir con este nuevo rock que está dando vuelta. Y decían, nos va súper bien. Entonces iban a empezar una gira muy grande y le digo a Cerati, junto con el productor, yo ya estaba en la universidad, hace un año nada más en El Salvador, y él estaba en cuarto o quinto años también en El Salvador, estudiando comunicación social. Con Alfredo Lois y todos los que arman. Y le digo, vos no podés decir que te va bien, vos necesitás a otro que diga que te va bien. Que la estás rompiendo, exacto. Claro, dejame ser yo. Yo puedo decir que vos la estás rompiendo. Si la estás rompiendo. Si la estás rompiendo. Buenísimo. Entonces me dice, ¿cómo hacemos? Le digo, sumame a la gira. Me dice, no podemos, la verdad no se hacía tanta plata. Le digo, ok, yo me pago los pasajes, pero vos dámela esta día. Y yo transmito, y me consigo salir en un par, escribo con una revista que se llama Pelo, que para la época es muy importante, y lo convenzo a Badía, que tenía un programa que era Badía y compañía, que me tenga de colonnista contando lo que sucedía. Tienen que pensar que no había transmisiones en directo, que no era agarrar un... Me tenía que conseguir una cámara allá, ver cómo le mandaba el tape con una azafata, le decía, llevale esto, y le decía, che, alguien, esperar que alguien llame. Todo analógico, digamos, llevale este elemento donde estoy yo diciendo. Claro, pero también me lo armé. Entonces voy a la primera gira, nos va súper bien, a ellos también, entonces en la segunda dicen, vení. ¿Qué edad de esto? Y yo tendría 22, 23 años. Ok. Yo me fui con 82 kilos de gira, después me fui dos meses y medio de gira, que ahí es cuando nos peleamos con alguien, porque se va a estar yendo todo el tiempo. Él quedó con el programa, digamos. Le gustó armar su programa como le gustaba, y estaba bien, estaba bien que sea así. Tiene sentido. Tenía sentido, obvio. Y a mí me gustaba más producir, hablaba, pero me gustaba más producir, y por otro lado me pasaba, ya no me pasaba tanto por la música. Pero claro, me empiezo a ser muy amigo de todas las bandas, me empiezo a ir de gira, me empiezo a ir de gira con bandas, con todos con 27, 28 años, 22 yo, y fines de los 80, 90, estaba picante. Picante, ¿no? Picante todo, picante todo, picante, picante, picante. Para que tú me digas, te decía, yo cuando me fui de la gira de dos kilos, de dos meses, volví con 16 kilos menos. ¡No! Estabas desapareciendo, digamos. ¡No! Estaba apareciendo a mi manera. Ok, claro, estaba apareciendo con el estilo, claro. Bueno, pero entonces, vos ahí ves un surgimiento tuyo, digo, o sea, en ese proceso es como... No, nunca la vi así, siempre es todo, no puede ser tuyo. Éramos una generación, ahí Rock and Pop éramos... Era la voz de toda una generación, con Lalo a la cabeza, como nuestro adulto, digamos. Ah, mirá. Que hacía un programa llamado Radio Bangkok, que les va súper bien, súper bien. Cambia todo. Nos explica todo cómo iban a ser los próximos 12 años. O sea, ¿Lalo oficia medio, tiene un rol medio mentoría en ese proceso? Lalo, va días del hecho más formal, del serio, así que realmente era un tipo que abría mucho las puertas. Y Lalo, que teníamos como un club, en el cual yo era el más chico, el más grande Bobby, Elizabeth, Bernas y todos ellos. Ellos venían de Del Plata, que hacían 9 PM, un programa que le iba súper bien. Bueno, y cuando yo vuelvo a todo eso, decido hacer mi propio programa, que es Malas Compañías. Malas Compañías el día de hoy sigue teniendo el récord absoluto de audiencia de la radio argentina. 78% de share. Ok. De cada 100 radios prendidas, 78% escuchaban Malas Compañías. Entonces, ese es el momento, ¿no? Ese es el momento... Estábamos muy desconados, no lo vivías como el momento, no decías... ¿No tenías percepción de eso? Sí, sabíamos que éramos medio de los que manejaban las puertas. Ganábamos muy mal, muy mal. O sea, poca plata, mucha... Y vivíamos en la radio, casi no salíamos de la radio. Yo dormía en los estudios, había programas que se hacían en volumen bajo para no despertar el que estaba durmiendo de adentro del estudio. Mirá, estamos acá, seguro que les pasa. Caía la policía a cada... había razias directamente. Mirá. Sí, sí, sí. Sí, los finales de los 80 en ese momento estábamos todos con 20 y pico y estábamos así. Y entramos a los 90, más las compañías le van súper bien, todo eso, y como le va bien, Rock and Pop dice, hay que hacer algo en televisión. Antes te iba bien en radio, la única forma de superar eso era ir a la tele. La tele. Ir a la tele. ¿Y ahí qué hiciste? Primero hacemos Rock and Pop TV, un programa que es un bardo total, lo hacemos Lalo y yo, Grim, Bambo y Flores, qué sé yo, un bardo. Al día de hoy, el Inadi no actuaría porque se quedaría así. Claro, no sabría por dónde empezar. No sabría por dónde empezar. Ok. Rock, pero la cultura del rock no era solo rock. Era, somos este bardo. Mientras la televisión tenía su mundo más estable, ¿no? Ahí empezó a hacer tele, también me... Nos vamos, se acaba de morir alguien. Es que la historia es muy fuerte. Hay gente desmayando. Sí, claro, claro, tranquilo. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ok. Y ahí empezó a hacer tele. Pero no importa si... Nunca sentías si estabas en tu momento. O yo por lo menos, nunca lo hice por eso. Siempre lo hice porque podía dar otro paso y se me ocurrían otras cosas y las podía hacer y las podía llevar adelante. Ok, estás enganchado a ese mismo motor. O sea, es parte de esa misma continuidad tuya. Sí, y ahora acá. Y ahora vamos a hacer esto. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer el primer programa de noticias que hay en la FM. Ok. Pero hacemos un programa de 7 de la tarde, 12 de la noche y tenemos que hacer otro de 6 de la mañana a 10. Bueno, hagámosla. ¿Cómo hacemos? Y mantendremos despiertos todas las noches. ¿Cómo lo hacemos? Ok. También era en épocas... Otra época era más chico. Otras cosas. ¿No te dio vértigo en algún momento? ¿No hubo algún momento de... Voy por la calle, me reconocen... Vértigo en cualquier sentido. ¿Vértigo capaz de creértela mucho y pegártela? No, creértela te la crees. Todo el mundo se la crea. Si no te pasó, te va a pasar. Hay un momento en donde... El humano no está armado para que lo aplaudan, para que te digan genio, maestro. Uy, te escucho ver números. Por eso es medio loco que todos vean cuántos seguidores tiene. Te pone muy blando el cerebrito, ¿no? Siempre hay un momento donde te subís al caballo. Y hay un momento donde es necesario que te subas al caballo. Porque solamente subido al caballo podés llevar las cosas para adelante. Hay otros que no lo hacen y bueno. Cada cual ve cómo la va siguiendo en su camino. Pero también hay que ver cómo sobrevisa eso que tenés a los costados. A mí no me molestaba la responsabilidad de decir, bueno, podemos llevar esto adelante. Me gustaba decir, ok, yo organizo, no se hagan problema. Vos vas a hacer tal cosa, vos tal otra. Necesitamos otro. Vamos a hacerlo. ¿Te sentís cómodo ahí? Sí. El problema fue que como mi vida transcurría nada más que ahí dentro del medio, mis amigos también eran los que trabajaban conmigo. Es una frase que suelo decir. Es muy difícil ser jefe de tus amigos. Tenés que empezar a tomar decisiones que tienen que ver con la economía. ¿Quién sigue? ¿Quién no? Este negocio te demuestra muy rápidamente qué cosas funcionan o qué no funcionan. Entonces a veces tenés que tomar timonazo y a veces te tenés que decir a quien me da lo que estás. O es muy difícil entender quién es segundo, quién es primero. Es un negocio de vanidades. Es un... Pasa por muchos lados, ¿no? Y en esa época, bueno, teníamos de eso. Pero yo no tenía un problema. Al día de hoy no suelo tener ese tipo de problemas. Pero era complicado, ¿no? Pero me gustaba armar equipos. Siempre confié en los equipos. Soy la consecuencia de los equipos que armé. Decís, ¿qué te quedaron de todos esos equipos? Bueno, no, estas historias las estoy contando. Y tampoco soy melancólico. No, no, no me gusta documentar. Estar en retrospectiva y pensando en ese tipo de cosas. Y esto todo, a ver, quiero hablar noventas. Ok. Como género, digamos. Empecé a temblar. Porque a mí me pasa con eso, con los noventas. ¿Vos qué edad tenés? Yo nací en el 93. Ok. Tengo 28. Entonces, para mí, vos sos un ícono de un momento de mi vida que yo ya veía como dado. ¿Entendés? Yo no tengo... ¿Todo esto que me acabas de contar? Pero tu papá escuchaba cuál es. O sea, claro, pero es otra cosa. De hecho, perdón, mucho más específico. Mi vieja... Ojo. Mi vieja... No, no, no. No. Capaz hubiera querido. Pero mi vieja me pone a mí Tomás. O sea, vos fuiste influencer de mi nombre. ¿Por mi hijo? Exacto. ¿Y se lo dijiste a mi hijo que te lo cruzás en el...? Se lo tengo que decir. No se lo dije todavía. Pero el otro día hablamos también en el... Preparalo, imagínate que no. 93, eso había, viste... ¿Vos decís que te llamás Tomás porque yo le puse Tomás a mi hijo? Me dijo el otro día, voy a hacer una nota con... Ahí me dice... Yo ahora no tengo que contarte algo. Claro, te contaste algo. Te llamás como el hijo de... Vos fuiste influencer de mi nombre, por ejemplo. Y todo esto que me acabas de contar antes, de la llegada a... Yo no lo tenía. Para mí vos siempre estuviste dado. Como después se cuseo, lo que recarajo sea. Por eso veo una cosa muy de ícono. Y al mismo tiempo veo... Por ejemplo, pienso en la nota que te hizo hace no tanto Kuznetsov. Andy. Que para mí esa nota es impresionante. No sé si por los motivos que presumirás. Porque a mí esa nota me parece, periodísticamente, o sea, como una pieza... Una cosa completamente cautivadora. No la puedo dejar de ver. Ok. Y a nivel personal me resulta muy incómoda. Claro, es incómoda, claro. Es súper incómoda. Pero por Andy es incómoda. Por los dos, Mario. Por los dos. Por los dos. Hay algo. Yo la estaba mirando y digo... Boludo. La empecé a ver y digo... Esta es la cosa más pasiva o agresiva que vi en mi vida. Es como que todo el tiempo están o midiéndose... O demostrando al otro que no le importa tanto la mirada del otro. Cuando claramente importa. Sí. Y claramente, yo siento... Sería tanto más fácil si se dijeran... Che, te quiero. ¿Sabés qué? Te quiero después de tantos años. Esa es tu necesidad. No. Yo los miraba y decía... Necesito que se quieran. No. Necesito que se quieran. Yo digo... Los miraba y digo... Se quieren. Y quieren decírselo. No. Obvio que hay cariño. Porque yo le doy la nota. Él la pidió años. Él trabajó mucho conmigo. Ahí lo cuentan. Empezó en radio conmigo. Sus cosas en televisión. Tenemos un vínculo muy grande. Sí. Pero indudablemente el vínculo que él tiene conmigo no es el mismo que yo tengo con él. Y vos lo querés demostrar en la nota. No. Yo soy así. Eso es distinto. Cuanto mucho puede decir... Bueno, eso que vi no me gusta de vos. Pero yo soy así. Yo siento... ¿Sabés qué siento? Te pregunto. Siento que toda esa... La generación noventas está como muy marcada por una lógica voraz. Bueno. Soy responsable de que esa generación sea un poco así. ¿Hay algo de cultura de esa generación? Sí, sí. Pero yo creo que tiene mucho que ver y... Sacándole todo tipo humor. Tiene mucho que ver con cómo nos criamos, las drogas que hemos tomado. En serio lo digo. Yo creo que cuánto estuvo presente de todo eso. Cómo fueron nuestras noches. Había... Hoy a lo mejor los jóvenes son más heterogéneos y... Homogéneos, perdón. Más homogéneos. Y a lo mejor las músicas... Antes estabas como muy dividido. Eras rockero. Eras de cierto barrio. Tenías calle. Por eso, también en los noventa... Y a mí me pareció bien plantearlo de esa forma. Cuando la televisión... Cuando yo empiezo a hacer de la TV Ataca, Cero por Mí, que después termina con CQC... Es un poco la contestación a otro tipo de jóvenes en televisión. Marcelo, todo. Ellos eran familiares. Nosotros no éramos eso. Y la única forma que teníamos que hacer... Era bastante agresiva. Era una competencia voraz de nuestro lado. Y el otro decía... No, yo no puedo contestar. No puedo llegar a este nivel. Entonces, todo se volvió medio así como una primera grieta. Y era así de violenta. Pero más que nada de nuestro lado, más que del otro. O sea, vos decís que violentizaste un poco la etapa. No, yo creo que la etapa ya era así. Que nosotros somos un poco la consecuencia de esa cultura. Y que nos gustaba dejar las cosas claras. No, ok. De acá para acá vos. De acá para acá nosotros. Yo no escuché más esto, vos escuchás otra cosa. Y lo asociás también a eso. Muchas drogas, por ejemplo. Los noventa. Sobre todo en la Argentina. ¿Y eso te incidía en el laburo? ¿O era un problema? ¿Se vuelve problemático? Es un problema. No decir que eso no es un problema. Sería de una mirada muy idílica sobre un momento. Yo creo que no lo pudimos evitar. Fue parte de cómo fue vivir cierta juventud. Hay una gran parte que no lo ha hecho, por supuesto. En el lugar donde me movía, música, rock, estaba y era una forma de atravesarlo. Hubo momentos desesperantes, claro. Sobre todo las drogas duras. Yo también lo he contado mucho públicamente porque me parece que también es bueno decir. Pero también se sale, ¿no? Hay momentos donde te parece que esto ya se complicó. ¿Te preocupaste en algún momento? ¿Agarraste y dijiste esto está jodido? Bueno, yo creo que he tomado decisión. Primero me gustaba mucho el trabajo que tenía, que tengo. Y cuando empezó a afectar seriamente ese trabajo, había que tomar una decisión. Porque se iba a caer todo. Se iba a caer toda la mierda. Y a su vez, yo conozco a quien sigue siendo mi esposa hoy en día, en el cual no había una forma... Nosotros no nos conocemos, nos casamos muy al toque, al año, año y medio. ¿Cuándo te casás? Yo tenía 26 años, ella tenía 18, 19. Y la verdad que veníamos de dos planetas bastante distintos, intentando ver cómo ir para el lado de su mundo para buscar un poco. Y supongo que ella diciendo, ah, mira qué interesante cómo podemos ir para aquel lado. Entonces también, sin darnos cuenta, armamos un proyecto de familia, ¿no? Cuando yo me caso, lo más todo el mundo de las apuestas. Supongo que el casamiento. ¿Cuánto se separa? ¿Cuánto dura? Claro. Sobre todo como era yo... Porque en mi Dios mío, yo en esa época ya era conocido. Y creo que puse un montón, todos pusimos, ¿no? Pero en lo personal, ya que estamos hablando de mí, creo que puse cosas como eso. Me gustaba el trabajo. Había un proyecto familiar. No sé si había un proyecto familiar, ¿no? No iba a ser muy sostenible de otra forma. Tenías como estabilizadores, digamos. Había... Y lo buscás también, ¿no? Lo necesitabas. Lo buscás. Y hago un corte como abrupto. No fue fácil. No fue fácil. Era chico. Era chico. Estamos hablando de hace treinta y pico años atrás. Pero yo no tengo duda que ha influenciado mucho en cómo he pensado, en cómo he diseñado las cosas. Por lo menos en esa etapa, ¿no? La TV Ataca, Cero por Medio, es un poco la consecuencia de todo eso, ¿no? Y no haber sido prolijo o estar demasiado corrido, también hizo que eso muera rápidamente. Y el resto siga trabajando, ¿no? Yo... Ah, mirá. Claro. Yo en esa época... Estamos hablando de lo mismo. Son treinta años después, la misma anécdota. La misma anécdota. Sí, con más pelo. ¿Sabés qué? Sí, los dos. Pero, ah... De hecho, después soy otra persona. Que te cambio a eso. Para ser como era mi nuevo yo, es saco corbata, anteojos. Vos vas mutando. Vas mutando. Te gusta esa la lógica, ¿no? La de reconversión, la de rearmarse. No te quedamos. La verdad que si no... Si uno es el... Viste que a veces ves si son iguales a los veinte, a los treinta, a los cuarenta, decís, bueno, tiene que ser un personaje. Nadie es igual a los veinte, a los treinta, a los cuarenta. No encuentro en mérito no mutar demasiado. A mí me causa gracia cuando dicen, coge el programa, veinte años. Yo decís, veinte años siendo lo mismo. No te querés matar. La verdad, ¿no? Es mi concepto. Entonces, yo necesito irlos cambiando. Pero también para irlos cambiando también tenés que soltar. Si vos querés cambiar a otras cosas, es soltar. Es soltar equipos de trabajo. Y, viste, a la gente le es como muy fuerte. Dicen, vos, como ustedes no eran todos amigos, no eran como... Es complicado, ¿no? Armar nuevos equipos de trabajo, ir para otros lados. Terminar etapas. Pero son decisiones que hay que tomarlas. Si querés seguir. Porque si no, te quedás siempre haciendo lo mismo. ¿Qué vas a hacer? Lo digo con respeto. Esto no lo digo para picotear. Digo, porque después se extraen y no quiero que haces. Pero, por ejemplo, es un programa bendita. Quince años. Le funciona así. Bueno, teníamos diez, nueve, cinco. Ahora estamos cinco. A mí no me gustaría que sean veinte años siempre haciendo en los mismos programas. No digo que esté bien o no está mal. Digo yo lo que no. Lo que a vos te pasa con eso. Lo que a mí me pasaría con eso. Y de la etapa noventas, mundo noventas... Cuando vos naciste, Tomás. Cuando yo nací. Cuando yo recién exploraba este mundo visualmente, estéticamente. ¿Sabés qué te quiero preguntar? Porque esta lógica de competencia, ¿no? Esta lógica que vos decís. Nosotros irrumpimos de esta manera. Y hay algo de esa cultura de la que también fui parte. Y fue la forma un poco de hacernos. ¿Eso también contribuye, para decirlo en criollo, a esa medio mitología de garca que tenés? La que tengo es de jefe, así, de... Si te referís a eso, si es de otro... No, por ejemplo, mira, para decirlo propiamente. ¿Escuchaste este podcast que salió, creo que el año pasado? El de Olmedo, creo que es. Bueno, porque es todo un grupo de gente que en algún momento había que decir, bueno, hasta acá. Mirá, yo te digo, ojo, que hagas este tipo de cosas. Después todos me reclaman de, no, yo quisiera que me sigas teniendo bajo el ala o que me des otras funciones. Y ahí es cuando tengo que tomar decisiones. Decir, no, no podés seguir esto, esto no podés, para mis parámetros. Para mucha gente eso es... Pero como no somos como de un equipo, no tendría que haber seguido... Y voy a decir, no, mirá, tuviste un buen trabajo, te di la oportunidad, ganaste buenas platas. Hay cosas que funcionan y otras que no funcionan y hay que terminarlas de alguna manera. Y aparte, igual quiero ser justo, ¿eh? Si lo escucho o no lo escucho, no. Comenta cuando no, no, no escucho todas esas cosas. No, bueno, yo lo escuché. Quiero ser completamente justo con esto, que es... Que feo. No, no. Es delimitado, tendría que decir. La verdad que no, no lo escuché, yo tampoco. Yo lo escuché, yo lo escuché. Y me pareció... No lo conozco, no conozco a nadie, así que tengo un breve lapso de impunidad que pienso aprovechar al máximo. Espero que dure más tiempo. Pero me pareció bastante llorón el podcast. ¿Por qué? Para, quiero desarrollar, porque me interesa otra dimensión preguntarte. No termino de creer mucho esa cosa de, ay, soy un pobre director de radio, gano una bocha de guita y pergolines tan, 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 tan malo. O sea, no estás en Vietnam. Si no te gustaba lo que estaba pasando, renuncia. Claro, lo que pasaba era eso, ¿no? Habiendo dicho eso, habiendo dicho eso. Y me interesa la parte... Y a mí la competencia no me pasa. Mi competencia pasaba por otro lado. Por ejemplo, con lo que hablábamos con Andy la otra vez. Andy estaba trabajando y me dice, voy a hacer un programa. ¿En qué hora? De hoy a la mañana. Le digo, Andy, es competencia. O sea, voy a ir ahí. Sí, pero no como inventando historias. O sea, voy a hacer el mejor programa que pueda para que a vos... Para competir. Porque yo quiero estar... Ganar. Yo quiero ganar, claro. Ahí, lo que sí me parece interesante, o de ese podcast, o de esa etapa, es... Efectivamente, cuando vos te vas de... O sea, cuando vos armás Vorterix. Sí. ¿Hay algo tuyo en el fondo de tu corazón de quiero destruir a la rock and pop? No, no. De hecho, yo escuché cuando... No, para mí, yo estuve 25 años en rock and pop. No, Vainter, no me acuerdo. Sí. Y la verdad que fueron los mejores años de... Desde que entro a rock and pop hasta que me voy, es la mejor etapa de medición de todo de rock and pop. De plata, de prestigio. ¿Cuál es? Estuvo primero 19 años y todos los programas anteriores. Yo no me quería ir de rock and pop. La verdad, cuando yo... De seguir esto así, ya estaba poniendo imágenes, ya estaba haciendo streaming con audio y video. Había hecho todo un estudio, que era nada más para cuál es, que es donde termina funcionando Metro, ¿no? Claro. Todo ese estudio era para un solo programa. Imagínate, funcionó una radio después para que veas lo que habíamos armado. Teníamos que controlar el contenido, empezaba el delivery digital, teníamos muchas tandas, teníamos que empezar a hacer transmisiones simultáneas. Empezamos a transmitir en internet, en internet con video. Diseño el propio software para que se pueda ver video. No había tantos players de video hace 14 años atrás para alto consumo. Lo tuvimos que diseñar, lo programamos con unos chinos, lo hicimos con la gente de Sion. Era toda una cosa compleja. Cuando me dicen renovemos, a mí me iba bárbaro, pero bárbaro. Y ganábamos fortunas. Claro. Todos. Ok. Todos. Y cuando digo todos, todos. Gerén, todos, todos. Todos. La maquinaria andaba muy bien. A siete cuadras donde estaba la radio, estaba el Largos, el Teatro de Colegial. Le digo, ¿por qué no nos buscamos un lugar en donde podemos empezar a transmitir nuestro propio contenido? Porque vamos a tener problemas si no controlamos el contenido. Porque ya es un commodity la música. Hace 14 años atrás. Le digo, si nosotros no generamos nuestra propia música, conciertos, todo eso, todo el mundo ya tiene lo que tenemos nosotros. No era como antes que venían, Spinetta venía y decía, Mario, solo presento el disco con vos. Y teníamos el disco una semana antes y era la única forma donde tenías que escucharlo. Ya empezaba a cambiar la cosa. Ya todo el mundo tenía todo. Ya estábamos bajándonos músicas, no en torren, pero en cosas bastante parecidas. En Miul y ese tipo de casa. Ares. Entonces, el Ares, claro. Y ya no era que te bajabas el tema de Bowie que querías. Te bajaba la discografía completa. Entonces, todos empezaban a tener eso. Yo lo había digitalizado. Nosotros fuimos los primeros que hicimos con tecnología disparar rápido la música, los efectos, cortinas rápidas. Habíamos digitalizado toda la música que había en la discoteca. Todo lo teníamos en un rígido. Ni Musimundo en esa época lo tenía. Digo, nuestro próximo paso es controlar contenido. Dice, no, quedate haciendo esto. Nosotros no queremos invertir ahí. Yo le dije, yo no quiero seguir haciendo esto. Ya tenía 50, no, 47, no sé. Hace 10 años esto porque cumple 10 años, Worterick, este año. Dije, no, bueno, yo tengo que intentarlo. Tengo que ver si en un teatro le ponemos cámaras y están automatizadas. Y me decían, Mario, esto no hay en el mundo para hacer eso. Le digo, yo tengo que intentarlo. Le digo, acompáñenme, hagámoslo juntos. Me dicen, no. Le dije, me voy. Y yo te juro que los seis meses que ya sabía que me iba y que le digo a todos, porque no me acompañan. Digo, dama, a todos. Algunos vinieron. Eduardo también, a de la Puente. Le digo, vengan. Es más, se lo digo antes que a todos. Le digo, voy a hacer esto. Conseguí a alguien que ponga una radio y le cuento lo que va a ser Worterick. Que era un poco lo que era cuál es. Era como la evolución de cuál es. La radio es número uno. Roscampón no sabía lo que era ser número dos. Todos, en los 20 años que habíamos estado ahí. Empezaron, todos, 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 estaban ahí. Y me voy a otro lado, de la misma, y dije, bueno, es mi otro proyecto. En los últimos meses, te juro, me levantaba de noche llorando, solo. No podía creer que me iba de ahí. No lo podía creer. Digo, no puedo creer que me voy de acá. ¿Cómo no la ven? Y dije, no, igual me tengo que ir. Me tengo que ir. Yo también me voy de Rocampop. Estuve llorando. Y me voy a hacer Worterick. Y a partir de ahí cae la radio. Cae. Pero para, para, por eso, eso quiero decir. Mirá, mirá, mirá como sonreís sutilmente. No, no, la verdad que no, 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 no. Pero no hay algo, no hay algo de, no me acompañaron en esta. No, 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 muchos vienen, no, no, muchos vienen, pero. Para nada, o sea, es. No, 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 yo no podía creer, no, no, a mí me da una pena tremenda. Y después todos dicen, no, nos arruinó. Bueno, me fui. ¿Qué quieren que haga? Ok. Me fui. Y la verdad que cae. Y al día de hoy sigue muy caída. Es casi imposible levantarla. Pero bueno, pasa. Ahora, soy el culpable que la haya ido a amar. Y sí, puede ser, porque me fui. Pero vos decís, yo me fui porque quería hacer esto y lo propuse. Había que serlo. Y era una, y estaba bien, estaba bien. Mirá ahora, el sistema de pasar radio bajo este contrato de ustedes escuchan y de soportar la publicidad, y así vivimos todos, ya no funciona. No, 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 no está. Vorterix da otro tipo de, hemos dado durante todos estos años, cuando los medios caían a pedazos, teníamos un teatro con entrada, teníamos contenido, streameamos para terceros. Hay muchas cosas que la gente ve que la hace Vorterix y salen en otros medios. Y nosotros, vamos, sí es trabajo para todos. Cuando nadie hacía streaming, nosotros estábamos haciendo, Vorterix va a cumplir 10 años, y desde el primer día es con cámaras, con todo. Me decían, vas a matar la radio. La radio se está matando sola, porque la tecnología está haciendo eso. Ese periodo cuando vos te vas... Pero antes, para terminar eso, a mí no me dio satisfacción que le vaya a amar. Después mal. Y todos pensaron, bueno, nos mandó a hundir. No, bueno. Y también está la competencia, bueno, yo ahora tengo que hacer otra cosa. Pero bueno, no agrada mucho ese tipo de cosas. Pero está bien. Y está bien que sea así. Y ese periodo tuyo de tristeza o de malestar, ¿habrá sido de los peores que pasaste? ¿O alguna vez la pasaste mal, digamos? No, no sé. Muchas veces me he ido del lugar diciendo, puf, cuando nos fuimos con caiga en caiga del 13 al 11. Que nosotros no nos vamos porque viene Marcelo. Claro. Y el canal dice, no quédense, el tándem puede ser asesino. Y nosotros decíamos, no, a nosotros nos conviene siempre estar del otro lado. Es por principio, por economía, por un montón de cosas. ¿Te conviene competir? La lógica contestataria porque desde ahí... River, Superman necesita a Alex Luthor, no sé, Batman al Guasón, qué sé yo. Sí, sí, no puede haber heterogeneidad de propuestas de entretenimiento. Sí, la puede haber en cada uno. Telefe tiene su forma de ser y ahí adentro encuadra todo. Pero bueno, uno tiene... Nosotros ya habíamos entendido hace mucho tiempo que segmentar el público, las audiencias, entenderlas, que es una BC1. Bueno, entender que a lo mejor caiga en caiga no tenía 30 puntos de rating, como había en esa época. Tenía 17. Pero era el segundo más caro de la televisión argentina. Porque tenía 17 puntos de un target que hoy, si podemos segmentar las audiencias, lo entendemos un poco más. Pero nosotros ya lo hacíamos hace 20 años atrás. Era boutique. Claro. De esa etapa... Te dije, claro, pero no entendí qué quisiste decir con la boutique. Que me parece... Yo inter... Inter... Qué buena palabra. Boutique, boutique. Boutique es algo chiquito. No, porque interpreto, quizás me equivoco, que vos veías en esa competencia un contenido más fino en lo que hacías. Más refinado. Si todos vamos a poner la misma publicidad o... No le sirve a nadie. Además él nos va a comer, porque era masivo y popular. Y antes lo masivo, a nadie le decían 30 puntos. Esto es lo mejor. Y vos decís, no sé si es lo mejor tener 30 puntos. Cabeza la discusión. Claro. Discusión totalmente ya caída. Cuando nosotros hablamos, no, esto no va para este público, los engagements me sirven por... Cuando ahora se pauta y dice, no, yo quiero de tales edades, de tal calidad, de tal cosa, en tales zonas. Hoy en día se pauta, sí. Hay cosas de las que te arrepientas de... Sí, te vas por la vida sin arrepentirse de cosas. Es un mínimo psicótico. Pero, sí, claro, alguna cosa que no te arrepentís. Debería querer hacerlas públicas. ¿Eh? Debería querer hacerlas públicas, hay una distancia. Ok, no, no, eso, reservate vos lo que siempre quieras, pero me acuerdo algunos... Viste, siempre, como que hablar de los 90 ahora tiene esas necesarias aclaraciones de decir, eran otros tiempos, había otras lógicas, viste, socialmente pasaban otras cosas. Igual a mí me da mejor en los 2000 que en los 90. En los 90 empezamos a preparar lo que... la década buena, buena de 2000, 2010. Claro. Claro, sí, esa es la fuerte. No, me refiero, por ejemplo, a los... si encontraste límites en algunas cosas que hiciste, viste. Por ejemplo, se me viene cuando fue todo lo de Salomón, por ejemplo. Sí. La cámara oculta, el marido con una trans, o sea, como... cosas que yo vi de chico, ¿eh? Sí, claro. Recuerdo yo verlo así de chico... A día a día se sigue mencionando. Y se sigue mencionando. Por ejemplo, yo ahí ya no sé de qué grado de involucramiento tuyo estamos hablando. No, de hecho, yo en la causa ni aparezco. ¿Y hay algo? Sí, tenía que ver con Cuatro Cabezas, que era quien hacía Punto Doc y ese programa. ¿Vos, vos, hay alguna recolección de eso como diciendo y acá me fui a la mierda? No. Primero porque la historia ya no es así. Y no vale la pena porque ella no está y hay que tener respeto y lo que se pudo hacer, lo que se discutió en su momento se discutió. No hay que hablar más de ese tema. No porque no se merezca hablarlo. No soy yo quien debería hablar. No hablemos del tema. Hablemos de vos. Y como ese tema, otros. La verdad que en lo que ha quedado popularmente como fue contada la historia. A como en la historia real no da para decir, uy, qué momento complicado. Ok. Cuanto mucho puede decir, bueno. Hubiera sido bueno contarla bien esta historia. Pero ya pasó. Ok. Pero obvio que te pasan cosas que hacés y que no te gustan. Cómo salen o cómo las hiciste. Yo he dicho frases demoledoras. Bueno, las decís, qué sé yo. ¿Pedís disculpas después, por ejemplo? Bueno, algunos valía la pena pedir disculpas. En otras me parecía que estaban bien puestas porque no dejarla en la historia, no dejarla en Google, que queden así dando vueltas. Pero, sí, qué sé yo. Te arrepentís de algunas cosas. Tampoco es que hacíamos tantas barbaridades, ¿no? Hacíamos televisión y radio. No, lógico. Nada demasiado complicado. Y, por ejemplo, vos también, vuelvo a una frase que dijiste en la nota de Andy, que me llamaba mucho la atención, que es que vos hablabas de que... No me acuerdo el término exacto, pero como que habías perdido ese fuego, esa hambre, ese... Hoy en día. Hoy en día. No, hoy en día no soy ese animal de radio o ese... La verdad que ya no me daba para ponerme a competir y a ver si hago el mejor programa que mida más o si hago... Ya no lo tengo porque... Primero porque la verdad lo he saciado, me ha ido bien. No, 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 no tengo mucho que quejarme. Entonces, digamos, ese plato ya lo he comido, entonces ya no... ¿Estás tranquilo? Estoy tranquilo, sí. Entonces, estuvo en aquel momento, sí. Hoy siento el mismo amor por los medios, me pasa más por otros lados, por diseñar otro tipo de cosas. Me gusta haber montado Vórteris como está armado, este nuevo paso. Y último, supongo ya que voy a dar por lo menos en un medio, que es cómo pasamos a hangar, cómo vamos a hacer estudios. Cuando todo el mundo está volviendo a hacer radios chiquititas con cámaras puestas, como la poníamos hace 10 años, bueno, nosotros nos vamos a expandir, vamos a empezar a utilizar otras tecnologías más grandes, más pro. Y quiero ver cómo funciona eso. Y después no me... Ya no ando con ganas de competir. No tengo ganas. Ya pasó. Los partidos que tenía que jugar, creo que la mayoría me siento como que me fueron bien, que me pude ir, hice programas que han quedado algunos en la historia, me pudo gustar a la gente o no, tampoco me es muy importante eso. ¿Fue un momento claro ese? O sea, ¿hay un cambio que vos recordás cuando agarrás y decís, ya no me calienta? No. No, no, todo viene... Proceso. Son procesos. Mirá, ¿tenés hijos? No. No. Contarle a alguien cómo es tener un hijo es complicado. Si yo te digo, mirá, un día va a empezar a venir a las 6 de la mañana, te vas a querer matar, y vos decís, uh, sí, tremendo, ¿cómo voy a vivir eso? Y después lo explicás mejor y decís, no te das problema, nada viene de golpe. Va a ser chiquito, va a llorar, un día va a creer que no vas a aguantar más como llora, y va a dejar de llorar. Y un día, no es que un día va y te dice, papá, está mi novia o mi novio. No, 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 son procesos, todo va llegando, va llegando. Podés adelantarlos, podés hacerlo más bravo, podés apurarte, podés cometer errores, pero nada llega de una forma tan drástica. Son muy pocas las cosas que te vienen drásticas y tremendas. Como también tenés que entender que la mayoría de tu vida van a ser fracasos, goles vas a meter, dos, como en un partido. ¿Para vos la mayoría de tu vida son fracasos? Sí, sí, fracasos, pero son procesos que no todos fueron exitosos. A lo mejor la suma de un montón te termina llevando a algún lado. Como también es muy raro que estés en la cima todo el tiempo y que de la cima te vayas a otra cima. No pasa eso comúnmente, sobre todo en nuestro negocio. Y ahora menos todavía, la fama y el éxito duran bastante poco. Entonces hay que aprender a convivir un poco con eso, pero eso solo te lo va a dar la edad. Eso solo te lo va a dar haber caminado y haberlo hecho. No, 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 no pretendas. Lo decía el otro día Santiago Maratea. Le digo, Santi, no tenés ni 30 años. Te estás preocupando ya como si tuvieses 50, que te tenés que... Le digo, todo llega, relajate. Si más o menos lo tenés armado, lo tenés bien, fíjate en esto, esto y esto. Nada más. Ojo con los aplausos, ojo con cómo tomás ese tipo de cosas. ¿Cuáles son tus esto, esto y esto? No, hoy en día, si yo volvería a contratar gente así y haría cosas, bueno, creo que nos va a ir súper bien. Yo intento decirle a todos, tenés que estar preparado para cuando tengas éxito, no en el fracaso, porque el fracaso es donde te estás moviendo. Bueno, no sé si decirle fracaso, digamos, no tener éxito. Pero cuando tenés éxito, es muy complicado, es muy complicado la gente que te rodea. Cambian las cosas, cambian tus amigos. Pero no lo pueden evitar, soy amigo de... Cambia incluso con tus familiares. Y no es un caso personal, no, tu familia. Cambia, porque es muy loco lo que produce el éxito en la gente. Que te vaya bien, que seas conocido. Si nosotros salimos ahora a la puerta con una hoja en blanco, no, y le decimos al primero qué pasa, ¿crees que te sigan a tener dos millones de seguidores en TikTok? Bien grande, que ni sabrá qué es TikTok. Y es que las marcas te empiezan a dar sus televisores, te va a firmar. Pero no le decís, a veces se puede poner complicado esto, se va a poner picante, a todo el mundo le va a gustar que estés en ese lugar. Van a empezar a cambiar las relaciones, y van a creer que sos esto. Y cuando no seas más esto, bueno, no sé si van a estar tan contentos de estar al lado tuyo. Entonces eso no se ve, y está bien que no se vea. Está bien que no se vea. Por eso yo hoy preservaría más a la gente, decir, miá, prepárate para si tenés éxito poder sobrevivir al éxito bien. Porque tampoco va a ser eterno. ¿No? No sé, ese tipo, cuidarse espalda con espalda, armar buenos equipos, entender que son equipos, son equipos, que con algunos hacen relación, con otros no, pero son equipos, son para trabajar, son para hacer cosas concretas. Estoy pensando en, vos hablaste de tu esposa, hablaste de tu familia, y se conocieron chicos. O sea, atravesó distintas etapas. Tu relación atravesó distintas etapas. Atravesó etapas de más masividad, de menos, de lo que sea. Y recién hablabas que ese éxito tiene impacto, incluso en tu familia. O sea, vivieron mutaciones a nivel internacional. Claro, claro, claro. ¿Y fue un problema? ¿Ponele eso? Sí, eso suele ser un problema. Es más complicado estar al lado de alguien que tiene un foco todo el tiempo encima, o que está todo el tiempo corriendo, o que la luz siempre te ilumina. En un momento decís, güey, pará, yo también estoy acá. ¿Por qué no amplían un poco más la luz? No, es algo que tiene que ver con las relaciones, de cómo lo llevas. No siempre es sencillo llevarlo. No siempre es sencillo llevarlo. Para estar al lado de gente que es conocida, sí, también tienes que tener una vida, ¿no? No pensar que tu vida, todo depende de eso. En mi caso se pudo dar. Tiene una profesión, nunca necesitó salir en una revista, nunca necesitamos mostrar a nuestros hijos, más allá las decisiones que tomaron después si quisieron estar o no expuestos. Pero no es sencillo. No es sencillo en general, ¿no? No va a ser sencillo para tus padres, no va a ser sencillo para cuando tengas tu pareja. Es bastante más complejo que solamente llegar y decir, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te fue en el día? La tengo y está ahí mi pareja. Ok. Otro consejo de Mario Pergolini. Y cambiando de tema, ¿lo tomás con azúcar? Amargo, 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 amargo. Claro, bien. Me quiero ir. Escuchame, escuchame, pará. No, todavía no te vayas, por favor. Y vos deberías venirte conmigo. No, no. No me invites al lado oscuro. No, pero bueno, pero es loco. Vos estás de este lado. Y ella, más allá de que esté acostumbrada a que sea productora y que es su vida. A todos los productores en un momento dijeron, yo podría estar ahí. A todos los productores les pasó eso. Porque te dicen cómo hacer, te ordenan todo. Dicen, sin mí. Y está bien que tengan esa mirada los productores. Porque el productor trabaja para que vos seas conocido, famoso, para que te vaya bien. Entonces, bueno, imagínate, en una relación hay que tener muchos acuerdos para que eso funcione. No porque sea buena o mala, porque vos seas bueno o malo. Porque es una discusión en un momento, tiene que ver con tu hijo, tiene que ver con un montón de cosas. A veces lo solucionarse, no. ¿Cuántos años llevas de matrimonio? 31. Sos de cáncer vos. No vamos a hablar en serio de eso. Sos de cáncer. Ok. Yo soy de cáncer también. No tiene nada que ver. No, 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 no. Olvídate. No tiene nada que ver. Es el único signo que conozco. Ok. Es el único signo que conozco. Pero hay algo. No hay algo. No es cierto. No, no, no. Hay algo. Somos sensibles. No somos sensibles. Lo somos, Mario. ¿De qué signo sos? Puedo verlo en tus... ¿De qué? ¿No sos sensible? Obvio. Claro, si es de Libra. No, no sé ningún otro signo. No sé ningún otro signo. Solo tengo una bala. Tengo una bala. No, 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 no. No somos sensibles. Sí, a lo mejor vos y yo, pero no tiene nada que ver con la luna, el planeta, el año. Y quizás socialmente condicionado. Si todos te lo dicen. Si fuiste armándote. Ok. Qué influenciable. Estás casado hace 30 años. ¿Sabés qué? Pará. Tengo otra frase de mi vieja para decirlo en este momento. De estas cosas que, claro, vos persona pública, la gente opina de uno como si... Sí, claro. Y recuerdo, me acabo de acordar de una frase de mi vieja que me dice, a Pergolini lo salvó la mujer. ¿En general? Claro. ¿El ente mujer o mi mujer? No, no. Tu mujer. Lo salvó su esposa. No tengo idea por qué mi vieja afirma eso. No tengo idea de dónde lo sacó. En parte porque yo he tenido una idea muy pública. O sea, he tenido notas de varias páginas en distintas épocas de mi vida. Y en una época, sin duda, yo dije, bueno, la verdad, a cómo venía lo que veníamos charlando antes. Claro. Cómo veníamos todos corriendo o cómo la estábamos viendo. Bueno, cuando la conozco a una persona que no tiene nada que ver con ese mundo, ni estuvo en ese mundo, bueno, si querés seguir con ella, tenés que tomar una decisión. O haces que ella se vuelva como vos, o encuentre un lugar medio. Entonces, yo he dicho muchas veces públicamente esto. Sí, si no lo hubiese conocido a Dolores, no sé cómo hubiese terminado esto. Realmente fue una persona preparada, que siguió en la universidad, que se recibió. No quiero ni contradecir demasiado a tu mamá, ni que cuando mi mujer vea esto no se sienta tan poco valorada. Ahí están los equilibrios. Claro, claro, claro. Pero sí, sí, indudablemente, si yo hubiese seguido, sin ningún tipo de otro tipo de relación o todo eso, como también ella le habrá afectado su vida. No, lógico. Y vos tenés varios hijos, o sea, Tomás lo conozco, pero tenés dos pibes más, ¿no? Yo tengo a Tomás de 28, Matías, que también lo ves, te lo cruzas porque trabaja en Vortrix, pero, ¿y en tu horario? Creí que querías a todos mis hijos. Me acabas de encontrar, pero Matías no es... Matías está por recibir de psicólogo, le quedan unas materias, tiene 23, 24, 28, ¿no? ¿Algo de ese rango? No, 21, claro, y del 98. Y Valentina, que tiene 15, ahora va a estar cumpliendo 16. Cuando estamos diciendo esto, estamos en el primer trimestre del 2022. Por eso me da esta nota. ¿Y te gusta...? ¿Te hallás en eso? ¿Padre de familia en ese lugar? Hablo de esta misma cosa, las compatibilidades, ¿no? Sí, creo haber sido un padre porque quise, porque nos gustó, está bueno tener hijos, la mirada de ellos, sí, sí, estaba... Pero también con una familia que era muy familia, ¿no? Uno es más o menos, uno es más o menos esa educación. Algunos puede correte más, menos, pero tarde o temprano, y mi mujer también era así. Entonces... Bueno, pero vos venías con tu historia que te llevabas medio mal, y eso... No, eso no tiene que ver mucho, eso tiene que ver con las relaciones, y cosas que van pasando en la vida. Pero no, creo que hemos armado una linda familia, que la pudimos preservar de todo esto. Es difícil, ¿no? Que un pibe cuando tiene 12, 13 años y ve que el padre pasa a todos lados, que estás con Mick Jagger almorzando, o que... Tus compañeros no le pasan. ¿Vos estabas almorzando con Mick Jagger? Sí, claro. ¿Vos almorzaste? Yo me he emborrachado con Bono. ¿En serio? Sí, claro, claro. Me he ido a comer con David Bowie. Claro, claro. Sí, sí. Sí, he tomado cosas rarísimas con bandas increíblemente famosas. ¿Sí? He subido al escenario gente en Estados Lamentables, por mi culpa. Sí, sí, y otras que no, que la recuerdo, y hemos pasado grandes momentos, sí. Eso es espectacular. En un momento sí, en otro... Siento que no sé ni por... O sea, ¿tenés alguna de esas anécdotas que digas, no, mi top 3? O sea... Tengo varias, tengo varias. Me han pasado cosas rarísimas. He sacado músicos... Bueno, no va a haber nombres. ¿Sin nombres? Bueno, dale. Esta la conté. Músico, parece... A ver, han tenido una noche tremenda. La banda sale... ¿Querés tomar y...? No, no quiero morirme acá. Quiero dejar todo. Termino esto y me quiero morir. Quiero dejar todo en este momento. Sí, acá. Dejen todo prendido. Y es justo cuando las cámaras tienen ese problema que se cortan. Perfecto. Bueno, no, sí, se murió el tipo. Sí, la quedó. No, qué sé yo. A ver, me acuerdo una vez un músico que la banda sale, todos ya tenían que ir para tocar, estadio lleno. Le golpean la puerta, no sale. El productor, con el cual trabajó, me dice, mira, Mario, sacalo. Sacalo, Mario. Hay una ambulancia abajo esperándolo porque muchas veces hace de... ¿Estadio lleno? Estadio lleno, sí. ¿Año? No me acuerdo. ¿Argentina? No importa. Sí, acá en Argentina. Buenos días. Quiero restringir el... Golpeo la puerta. No, no, se escucha del otro lado, en inglés, el cantante de la banda. No, 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 son la policía, son la policía, me vienen a llevar, me vienen a llevar. No. Uh, estaba en una. No, Dave, no, no, la policía, necesitamos salir. Not police. Claro, voy a have problem for you. Time, time, time. Time, time. Quiero abrir, llamo a la gente del hotel y digo, necesito que me abren la puerta. Me dice, no, mientras el huésped esté adentro, mientras el huésped está adentro, no se puede, este es un lugar privado. ¿Estas cosas pasan en serio? Sí, claro, claro. Sí, hemos tenido Charby Cerrando el Hyatt Para entrar Cuando estaban los Guns N' Roses Para meterlos todos presos Por posesión de narcóticos Sacando a los Guns N' Roses Muchachos, bueno, no a los Guns N' Roses O sea, la banda sale a tocar al límite No, no, no todas Pasan cosas No, no, la mayoría salen bien Ese mito de están todos reventados al rock and roll Es que eso es lo que pienso Tenés que performar Claro, es tremendo Alguna vez intentaste cantar Y correr de una punta a la otra Es imposible Corres una cuadra, volvés a otra cuadra Todos con piques cortos No, 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 no No, 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 no No, 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 no Hay muchas mitos Ahí está bien Uno está en el negocio Y tiene que alimentar esos mitos Es parte del espectáculo Cuando sos chico Querés esas anécdotas Bueno, volvemos a la puerta El tipo no sale, no sale Digo, abrime, no Dice, a menos que pida auxilio Hay un silencio Le digo Estábamos con alguien más Conocido también Y le digo Le digo ¿No acaba de gritar auxilio? Dijo, sí Pateamos la puerta Entramos tal tipo en calzoncillo La escena Pink Floyd En su momento Más complicado Y le digo Nos tenemos que ir Y el tipo dice No, 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 no Me van a raptar Todo en inglés Se orina encima Una estrella Una estrella Una estrella Primera estrella ¿Primera línea? Primera línea Primera línea Le digo, bueno Agárrenlo No se lo explicamos en el camino Lo llevamos Mientras volvamos en la ambulancia Todo el tipo Nos ofrecía plata Me decía Soy rico Soy rico Liberame Liberame El tipo no estaba lamentable Todo llorando Meado Entre otras cosas Y además Le dice ¿Otra vez? ¿Otra vez? Bueno Vamos Vamos Nos quedamos viendo el concierto Esperando que muera Que colapse Claro El concierto que dio el tipo No puede ser Mira vos ¿Cómo está? Sí De esas tenemos un montón ¿Pero qué se le activa ahí? ¿Qué cosa funcional Está en modo Está en automático? ¿Se pone en piloto automático? En ese caso Hay otros que no Que se yo Que pasan otras cosas ¿Y has tenido otra Donde no caminó? Donde sale el escenario No, hemos tenido varias Que se yo Viste Cuando estamos mucho en esto En muchos años En esto Sobre todo más en aquella 2000 90 2000 Cuando empiezan a venir muchas bandas Me acuerdo de estar al lado del escenario Está por subir Joey Cocker La banda sonando Tipo un mal humor Horrendo Pésima persona Sí Todo mal Sí Nadie lo quería ver Le había roto las pelotas a todo el mundo Dice Ahora cuando suba Joey Cocker Dale la botella Bueno, bueno Tiene Joey Cocker Una cara de horror Tresmendo La banda tocando Viene caminando Sí, me mira Y me dice Dame la botella Se la doy Y me mira y hace esto La banda tocando ¿Pero qué? A esta distancia ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa a todo el mundo? Yo tenía 30 años Luke and Lee Bjorn Head Y lo miro Y lo miro Y lo miro Mira Me devuelve la botella Y sale a cantar Rojo ¿Imaginaste una botella de vodka entera? También Un show tremendo Tremendo También Me cae Se cae Claro No puede Nada Perfecto Derby Rock Festival Me lo acuerdo todavía Sí Que está de todo Que se yo Sí ¿Qué queda? Bueno, hablaste del hangar Pero ¿Te queda algo En haber En lista En tengo muchas ganas De hacer esto Estas cosas No Si tengo ese deseo Lo hago ¿Y no está ese deseo En este momento? Sí, sí Ahora estamos haciendo algo Re grande Estamos armando algo Que se llama Gol Up Que es un laboratorio digital En donde tenemos todo un estudio enorme Un estudio de filmación enorme 600 metros cuadrados Estamos armando salas de streamer De caster Estamos armando Para premiar Lo que quiera Si alguien de golpe quiere Quiere grabar Podemos sacar a todos Y en el medio Armar una banda Con mucha tecnología O podemos Podemos hacer para los clientes Para las que las marca Para que las audiencias Y las marcas Estén juntos Con contenidos importantes Poder realizarlo rápido Con delivery bueno Con buena factura Con buenos presupuestos E-sport Lanzamientos Para nosotros Para marcas Para terceros Para otros medios ¿Por qué no? Y en donde Podamos hacer esto Es bastante complejo Algunas cosas Ya las estamos haciendo Tenemos ahora en línea Lo que hicimos Con Marina Bertoldi En Hangar 5 De Vorterix Es una muestra De cómo podemos usar Este espacio Ford Gaming Perdón que te esté dando marcas Pero Claro No importa Vamos a llamarlos por teléfono Y decir Tengo tu marca acá Claro ¿Qué hacemos con esto? Estamos Es un lugar En donde se puede Muy camaleónico Donde están todos Editores La comercial Todos juntos Trabajando En un mismo ámbito Que es ese estudio Y cuando hay que grabar O todo Y le pedimos que se callen Y grabamos O corremos todo Y armamos lo que queremos Un lugar donde puede entrar Un auto Dos autos Diez autos En donde podemos hacer Realidad aumentada Estamos haciendo Unas cosas muy interesantes Y vos siempre Tu siempre tuviste Ese olfato De que viene Y mutar Te he escuchado decir Varias veces Que vos crees Que estar adelantado A veces es igual De problemático Que estar atrasado Eso te he escuchado ¿Qué viene ahora? Imagínate llegar A la fiesta A las 5 de la tarde Cuando va a ser A las 2 de la mañana Más o menos Y vos sentís eso Y te escuché Y algo muy interesante Que es que Que ese adelanto Después no se traduce En competitividad Porque cuando te alcanzan Compartir Nosotros tenemos la ventaja Por ejemplo Ahora que todo el mundo Incluso los que se quejaban Eh no La radio nunca va a ser así Y ahora la están haciendo Exactamente como es Vorterix Eh que ya no es radio Por decirlo de alguna manera Eh están todos Siguiendo las reglas De hace 4 o 5 años atrás Cámaras muy muy arriba Están con algunos problemas Y que les va a quedar A la mirada un poco viejo Y nosotros vamos a esto Vamos a ser más grandes Vamos a ser más dinámicos Vamos a empezar a utilizar Otros lugares Ya no queremos Un estudio de grabación Convencional Más movible Más movible en cualquier lado Otras tecnologías Siempre hay que estar muy atento A las tecnologías Las tecnologías En nuestro negocio Cambian absolutamente todo No Hace mucho la diferencia Y no No es por darte un consejo Pero Yo creo que Lalo Un montón Siempre supimos Que micrófono funciona bien Que se puede editar Que cosas te pueden disparar Como vos como conductor A lo mejor Podés dispararte cosas Que nadie te va a poder interpretar Muchas veces los operadores No te interpretan Lo que querés hacer Porque también Porque son dos personas distintas Puede tener un link Pero a lo mejor Tenés un montón de herramientas Para hacerlo Por eso los switches del gato Y ese tipo de cosas Donde te empieza a dar Como cierta autonomía También te va a dar Otro tipo de creatividad Entonces no hay que decir No, yo solo conduzco bien O yo escribo Sino Uno tiene que saber Con qué se dispone Para trabajar técnicamente Porque la tecnología hoy Nos está haciendo Tener otras cosas Cuando cuatro cabezas Ensanchaban las caras Estiraban las narices Bueno, era toda una búsqueda tecnológica ¿No? Era una época En la que no había filtros Y estábamos inventando los filtros Eh No te digo que hayamos sido Los magos de la edición Pero Nos marcaron las diferencias ¿Cuál es? Gran parte de su éxito En los noventa Que tanto le mandamos Un saludo a tu mamá De paso Y bueno, en el 2000 Fue el primero que disparaba Efectos rápidos El pugazo cuando alguien se equivocaba El ah Tenerlos accesibles Hasta ese momento no estaban Todos los bancos de sonido Que hay todavía en las radios argentinas Son todos ¿De cuál es? Son todos tomados De ese recorte De que se copiaron Se copiaron Y se copiaron Y vos decís ¿Loco? ¿A nadie se le ocurrió todavía nada nuevo? Entonces Hay que estar ahí Hay que estar ahí No, no, no Uno 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 tiene que ser mucho más multitask De lo que era antes Entonces Yo no sé lo que se viene La verdad que no lo sé Si no Te juro que lo estaría haciendo Tampoco tengo ya muchas más ganas De hacer demasiadas cosas más Me gustaría ya Retirarme de los medios seguro ¿Retirarte de los medios? Si, ya está Ya está Ya está Ya está Eh Por varias razones Todavía no lo hago Pero bueno Estoy a punto de cumplir Dentro de un par de años Un número redondo A lo mejor es un buen momento Para tomar ese tipo de decisiones ¿Es a los 60? Ojalá Ojalá ¿Y qué te va a hacer A un monte? Nadie sabe lo que vas a hacer Dentro de vos No sabe lo que vas a hacer Dentro de los años ¿Por qué lo voy a saber yo? No, no No, no, no No hay forma Pero eso no tiene por qué No hacerme pensar En que lo puedo hacer Siempre algo viene Puede ser malo Hasta ahora no pasó tan así ¿Por qué va a pasar ahora? Justo de viejo Me mato No, no, no Justo ahora que no tengo fuerza Pero ya está Ya está En lo público por lo menos Hago otras cosas Hago otras cosas Y me divierte hacerla La tecnología me interesa La estás viendo por lo del gaming también ¿No? Estamos haciendo mucho gaming Ya hace bastante Eso es muy grande Y acá es como que no Ya no hay acá ¿No hay acá? Yo no pienso acá Es muy bueno No hay acá No hay acá Pensar que hay acá Es hacer todo muy chiquitito No hay acá No hay acá No pienses eso No hay acá No hay acá No hay acá No hay acá es espectacular Buen nombre para un programa No hay acá No hay acá No hay acá Claro que no No, claro que no Vos no sabés Quién está viendo esto De qué forma de golpe Ah, mira No hay acá No hay acá No hay acá No hay que pensar así Y dentro de poco Ni siquiera vamos a tener que pensar Demasiado en idiomas La traducción rápida Ya está muy disponible Estamos trabajando con metahumanos Y cosas de traducción rápida ¿Qué metahumanos? ¿Qué es una granja con híbridos? Claro Con Golems Claro Estás alterando gente en un lado Yo no soy Mario Claro Mario de hecho está en una nota en otra Metahumanos Con tu mamá No, no hace falta Bueno, igual La verdad que capaz estaría bien No, ya gran parte de ciertas publicidades que ves Gente interactuando no son humanos Son recreaciones gráficas No hay El otro día el presidente de NVIDIA Dio toda una charla De cómo va a seguir la compañía Buscá NVIDIA NVIDIA SEO contando nueva tecnología Y estaba No era él Y se dieron cuenta todos cuatro meses después Que no era él Y dio la charla principal Para invertir en la compañía Y ¿Y no era él? No, no es él No, no, no Y se dieron todos cuenta cuatro meses después Eso es un metahumano A ver, poneme Ponelo Poneme un metahumano Ese A ver Ese que está ahí Está dando el informe de la compañía No es que está haciendo algo para YouTube Está dando el informe de la compañía De cómo van a hacer Este no es él No, no puede ser Lo siento, lo es ¿Esta persona no es real? No puedo creer ¿Cuántos años tenés? 28 Uh, no es real No, no lo es Pero no, hablo en serio Lo loco es que No solo Y después podés buscar De cómo lo hicieron Porque tuvieron que contarle Después le dijeron Pensá que le está hablando A los accionistas Le está diciendo Estamos haciendo esta tecnología Aumentaron de hecho Bueno, pero muchas publicidades Que vos ves No son humanos reales Incluso gran parte De lo que ves en gráfica Ya no son humanos reales Porque así no tenés que pagar derechos Lo podés hacer Con lo que quieras Las arrugas Las etnias Acá está Él está contando esto Me ha escuchado Él ¿Él es real? Él está Ellos sacaron después Él sacaron después De mucho tiempo Y dejaron pasar mucho tiempo A propósito Para ver si alguien se daba cuenta Y porque como le estaba hablando A los accionistas Todo le está diciendo Cómo lo hicieron Ah, mirá acá Todas las cámaras Tomándolo Mario, vos querés crear MetaHumanos No, no es que yo quiera crear Eh, pone Exposición Dalí Vivo Hoy Eh, ya hay avisos De De Kobe Bryant Murió Sí Bueno, la semana pasada La mujer acaba de firmar Los derechos Para que haga los nuevos Comerciales de Nike Con la imagen de él Lo van a recrear Y eso es un meta humano No es Kobe Bryant Y lo están vendiendo Como Kobe Bryant Y muchos actores Ya están registrando Un poco para atrás Sus Esto Esto por ejemplo No es Dalí Este es un aviso Que hicieron Para la muestra de Dalí En donde se llama Dalí Lives En donde aparece él Invitando Diciendo No he muerto Te invito a ver mi exposición ¿No? Eh Hay algo muy aterrador En esto No hay nada aterrador En esto No hay nada aterrador ¿Qué te aterra? ¿Es solo acelerar, Mario? No, no, no Resucitamos No, no Hubo un científico loco Que después dijo Dalí, vive nuevamente Y yo ¡Oh, Dios! ¡Qué miserable soy! Es una recreación gráfica ¿Qué es que usen tu imagen Y sos completamente prescindible? ¿Viste de Mandalorian? Sí, claro ¿Viste que en un capítulo No estaba Luke? Lo tenemos acá, mira Ok ¿La cámara? Acá Ahí, esa es la tuya Nosotros lo inventamos A ver A ver A ver A ver A ver A ver ¿Vos lo inventaste? A ver No, Gebel Ah, mirá Claro Las cámaras cruzadas Bien Eh Cuando aparece Luke En realidad en Boba Fett En Boba Fett Y claro Que aparece el joven Sí Bueno, él no cobra nada Entonces hay una charla ahora Que está ¿Él no cobra por eso? Eh, no porque Con todo sentido Dicen No, nosotros tenemos El derecho de este Vos ya no podés ser este Si vos podés ser este Lo haces vos No, yo no puedo ser ya joven Bueno, nosotros tenemos Esta imagen de Luke Skywalker Es nuestra No es tuya Es, es No es una locura No te enojes conmigo No te enojes conmigo Pero por qué Estás enojando Pero porque estás de acuerdo O sea, vos estás de acuerdo No, no, no Te estoy contando algo ¿Dónde sacaste que estoy de acuerdo? Porque lo veo en tus ojos No Lo veo en tu mirada Decís Esto es excelente No, es lo que vos querés ver Puedo replicar personas Adeternum No, bueno Lo siento No sé qué decirte No puedo creer siquiera Que estés sorprendido Vos estás creando metahumanos Eso es No, no, yo no Yo no Yo no tengo ese talento Para hacerlo Pero lo estás explorando ¿Te gustaría...? Estamos haciendo algo Que va a ser muy interesante Para verlo Vamos a terminarlo Dentro de un año y medio Dos años Pero ¿Cómo querés que te llame? No sé qué Por... Como el nombre Tomás Tomi Ok Tomi Tomi Sí Crack, sí Toda la historia me siento Como medio raro Me siento como que le hablo a un hijo Tomi, háblame en serio ¿Qué pasaría Si podemos empezar a... Hasta que una forma de darte delivery De entretenimiento A tu gusto Personalizado En donde A lo mejor las noticias Pueden ser con conductores Que a vos te agraden Que le agraden a Tomi No, claro, yo... Me encantó Me encantó O sea... Yo entiendo cuando le cuento esto A un gerente grande Pero cuando se lo cuento A un gerente de 28 Me llama la atención O sea, yo agarro y digo Quiero ver esta historia Interpretada por Denzel Washington Y por Tom Cruise A los 25 Bueno Y vos fíjate que Viste el irlandés Sí Te aburriste conmigo Todos juntos Si vos ves que está De Niro Joven Sí Pero es incómodo de ver igual Porque es raro, ¿eh? Porque vos no estás viendo La versión que todos conocemos Nosotros conocimos de Niro Joven Hay película de Taxi Driver Del joven Y la versión de él De joven No es la misma que él era Es una recreación Es otra versión De De Niro Joven ¿De quién es eso? ¿Es de Scorsese? ¿Es de De Niro? ¿De quién es? Es de De Niro ¿Por qué? ¿Por qué es él, boludo? No, si ya lo vimos de joven No era De Niro De joven no era así Lo vimos en Taxi Driver Es una versión De otro joven de Niro Es loca esta discusión Que te estoy dando The Witcher trailer The Witcher 3 trailer Me vi los primeros capítulos ¿Lo puedo tratar así? ¿De Witcher? No, no, el juego El juego El juego Ah, el juego The Witcher, el juego Gameplay La serie no me gustó mucho A ver, yo te digo cuál Y ahora juego Tengo el problema Estoy con el del ring El segundo El segundo ¿Vamos a escucharlo? ¿Les parece? Vamos a escucharlo Vamos a escucharlo Pantalla completa, por favor Gracias ¿Audio? No Es insoportable tipo Sí Me pasa cuando hago nota Le digo No, no estás poniendo bien las cámaras Lo que estás escuchando acá Es la primera vez que se usan La voz que se está escuchando No es de ningún locutor No Otra vez No, no voy a ver Dios mío Estamos hablando con mi abuelo No 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 nos sorprendamos más de todo esto Vamos a dejarlo muy bajito Vamos a jugar Porque las voces de las mujeres Lo loco que es Lo único que son reales Son los efectos de sonido De los caballos Y todo eso Los animales Bueno Las voces De The Witcher Ya en la versión 3 Es de inteligencia artificial Cuando lo escucharon Los locutores Hubo una discusión Hasta Hubo un juicio Hasta hace poco No ha terminado Los locutores dijeron Lo escuché Está perfecto Encima se le puede dar Pero le dicen a la compañía Pero es una elección de la compañía Si quieren seguir usando humanos O usar inteligencia artificial Porque De hecho están imitando humanos Y la compañía dijo Mira No vamos a usar humanos Porque si yo quiero Que empiecen a interactuar Con los jugadores Tendría que grabarte Todas las frases Que se van a decir En cambio Si yo tengo la inteligencia artificial Que va a decir Lo que tenga que decir En el momento que tenga que decir Que no está pregrabado Sino que De alguna forma La genera La escribe Y digamos La pronuncia Y la pronuncia De alguna forma Y la otra Esta voz Va a poder hacerse en francés En portugués En alemán Y siempre va a ser la misma voz Es espectacular Sí También se está dando Ahora otro paso tecnológico Muy interesante Tus videoconferencias De eso yo creo que Dentro de un año Ya lo vas a tener en default Tanto en Meet En Team En todo eso En donde Si vos hablas con un alemán Cuando vos le hables Él te va a escuchar con tu voz Pero en alemán Y vos lo vas a escuchar Con su voz En castellano ¿Eso es ahora? Eso ya Sí Eso ya Hay una página En la que podemos subir Ahora tu voz Y ya generar Un hologrador ¿Querés quedarte con él Y yo me voy? Podemos No Yo creo que estamos charlando Todos ya Qué complicado Un segundo Que hablo otro Nada más O sea Es un instante No, no Todo bien Pero Todo el tiempo con él Esta charla La podrían haber tenido Antes que yo Cuando yo me vaya Escenas Estoy muy sorprendido Bueno Pero claro Y lo más lógico Hablando en serio Es que mucha gente Como vos diga Eso es el futuro Y yo te digo No, no, pará Yo tengo que mostrar algo Que ya es Esto no es futuro Esto es de la semana pasada El pasado Esto es el pasado No, bueno Está bien Porque son nuevas herramientas ¿Qué pasa si las voces Si vos podés diseñar Incluso desde tu perversión Los conductores que quieras De la forma que quieras Si Si Se ven tu feed de noticias Y empieza a armarse las noticias Según los feed que vas llevando Es bueno todo eso Uno puede Hay una discusión muy alta Y filosófica De decir Como te decía Los locutores dicen Bueno, ahora es una decisión tuya Si lo querés hacer o no Y el otro puede decir No, la verdad Tengo más ventajas Y ya no necesito tu voz La voz de Lucas Skywalker De joven ¿Es del actor? No lo sé Yo tampoco Y es bastante complicado Saberlo hoy en día ¿Se va a perder la humanidad De alguna forma? Bueno Yo creo que está bueno Que vos Nuestra generación Lea Harari Empiece a leer ciertas cosas Que van a ir mucho más allá De nuestra relación Con ciertos entornos virtuales En nuestra realidad Es un entorno virtual Porque está en nuestra realidad No es que lo que pusimos casco Y nos tuvimos que inyectar Sopa Doma Y estamos con los ojos abiertos No, no es la realidad Que estamos viviendo Dentro de 5 o 6 años Ni siquiera vamos a estar usando celulares Entonces Y uno dice ¿Cómo que no es? No tengo forma de entender la vida Sin que me estirpen el celular De acá adelante Y uno dice Bueno, cada vez Las máquinas no se están entendiendo más Se transcriben mejor Los idiomas Se están rompiendo Esas barreras Todo es más colaborativo Y después está la pregunta Que todo el mundo se hace ¿Está bien? No lo sé No sé tampoco si está mal Es lo que está pasando Y si me permitís para terminar En un país Que tiene los problemas que tiene Pero que intelectualmente Todavía estamos bien formados Que todavía Cierta educación está funcionando Nosotros ya no tenemos Un futuro de país industrial Sí, a lo mejor ganadero Y ese tipo Pero En esta intelectualidad Que está pidiendo el mundo En esta creatividad Argentina tiene mucho para dar Y no lo estamos aprovechando Y esto Si alguien nos está viendo Y estás teniendo una edad Para tomar decisiones Y querés ver qué haces de tu vida Acá hay un camino real Para hacer cosas Que el mundo está ávido de esperarla Una buena idea te salva Dos buenas ideas te llevan a niveles Que no lo podés creer Entonces Hay que animarse a hacer las cosas Es un buen tiempo para fracasar Hoy en día Comprobamos muy rápido Si las cosas funcionan o no Entonces Si este programa Lo hacés siempre Ya tenés una temporada Que te fue bien Pero Si no funcionaba No sigas haciéndolo Ya está No hay nada malo Que te haya ido mal Que la idea que tenías Tal vez no era tan genial A lo mejor era para otro momento Guárdala Aprende de lo que hiciste Y cambia No tiene malo de cambios En el camino va a quedar muchas cosas Sí Entre esa Gente que se va a sentir Tal vez herida Porque cambiaste el camino Puede ser Si no lo hiciste con maldad Si no Si no pusiste otras cosas De por medio Que realmente Bueno Es el camino Es uno de los caminos Hacelo Si tenés amigos para hacerlo Mejor Dejá las cosas bien claras Espectacular Hacemos un Ya está El cierre lo dio de él Ya está Estamos Yo creo que estuve muy bien Estamos afuera Estuve muy bien Podés evaluarlo Estuviste muy bien Sí porque viste A mí me gusta Lo hago con las charlas Lo llevo Es una parte de humor Que le tuvimos con la anécdota Y terminás en el coso Y ahí Viste como entrevistador Decís Concha No puedo meterme más Y sí Y sí No 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 Pero el timing está perfecto No yo lo tuvimos bien Él se metió en lo justito Parecía como una ¿Cortaron o ya estamos? No Ah siguen Está bien No pensé que estaba cortando Pero entremos en un proceso De fade out Cuando lo desees Y muchas gracias ¿Qué pasa? Gracias.